¡Hola chicos! Hoy vamos a estar probando chucherías muy... Hoy vamos a estar probando chucherías raras y pues que no se han visto casi nunca. Bueno, nosotros no las hemos visto, a lo mejor vosotros sí, pero vamos a probarlas. Bueno chicos, aquí he traído un montón de chuches, ¿vale? Vamos a probar primero esta chuche que se llama Spark Sour Nuggets, ¿vale? Spark Sour Nuggets, nos lo van a probar. Vamos a probar. ¡Ah! Y la música de fondo que casi se me olvida. ¡Ya la tenemos! Vale, vamos a intentar abrirlo. Una eternidad más tarde. Chicos, ya lo he logrado. ¡Probarlo! Ve, voy a coger un bol. Bueno, un vasito de agua. ¡Ve, voy a cogerlos! ¡Ve, voy a cogerlos! ¡Ve, voy a cogerlas de agua! ¡Ve, voy a cogerlos! Están muy ácidos. Voy a limpiar la misa. Bueno, chicos, ahora vamos a probar el caramelo número 2. Probamos el caramelo número 2. Espero que no la haría como la última vez. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Bueno, esto lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Esto lo dejamos para el final. Este. Es que tengo muchísimo miedo de este. Mira, vamos a comer el Jelly Burger. Se llama Jelly Burger. Vamos a tomarlo. ¡Hala! Chicos, que parece un burger. ¡Mmm! ¡Ah! Está duro. Está duro. No me gusta. Es un tiquet. ¡Mmm! ¡Es la tiqueta! ¡Mmm! ¿Es un chique? Bueno chicos, mirad el desastre que he hecho. En el suelo no hay nada. Pero mirad el desastre que he hecho, de verdad. Hacemos con lo que estábamos. ¿Mirad? ¿Sopró una copompa a cámara lenta? Hasta si lo había hecho la luz. Estaba grabando antes tan feliz. Mirad. A ver, es un chique. Ah, no lo podía poner a cámara lenta. Desgraciadamente. Bueno, sí chicos, tendré que escupir este chicle para comer mucha cosa, ¿no? Ya me voy a escupir el chicle. Vamos a probar otro. Vamos a probar este que tengo mucho miedo. Y si quema, si quema no es mi culpa, ¿vale? Ábrete, ábrete caramelito, ábrete. Ya está chicos. Vamos. Se ha abierto solo esto. Se ha abierto el caramelo. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no. Me estás bromeando, ¿eh? Mirad, chicos. Ay, que esto quema. Esto quema. Ya se huele que quema esto, ¿vale? Ay, esto se llama Destroyer. Destroyer. Fino. 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 Voy a escupirar este y al siguiente. Probamos el Boom Vampire Gun. Yo he probado éstas en mi vida y están súper ácidos. ¿Estás plomeando? No. Me voy a lavar las manos chicos y ahora vuelvo. Y ya como podéis ver me he lavado las manos. Vamos a probar éste. ¡Ay no lo puedo abrir! Aquí. Aquí. Vale, no puedo. Ahora. Otro es otro pero en el color verde. Chicos, es que es otro de éstos pero en el color verde. Vamos a probar. Vamos a probar. Ahí va. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. No puedo ir a probar. ¡Este! No podría haber sido la portada, pero a mí no me gusta hacer portadas con lo que tiene que ver. Solo lo pongo en el título, lo que tiene que ver, porque si no, no sabe lo que tiene que ver. Estos sí que los he probado yo y la verdad que están súper ricos. ¿Vale? Otra bolita de estas de color. Esta no es ácida. No es ácida, ¿no? Esto es un chique. Se llama Collax Gum. Collax Gum está súper rico. Este, chicos, es que todos estábamos esperando. ¿Dónde? Ah, esto se llama Pixi Stick. Se llama Pixi. Lo que todos estábamos esperando, el Pixi Stick. No, chicos. Chicos. Yo tengo este y al lado que está, pulsadlo, pulsadlo. Al lado está el botón de suscribiros. Pulsadlo, pulsadlo. Se habéis hecho muy bien. Tomadlo. Ya os lo habéis comido. Vamos a comerlo. Vamos. Ay, chicos. Ya la abierto conmigo. No. No. Toma un poco vacío. Y se llama Pixi Stick. Y se llama Pixi Stick. Y se llama Pixi Stick. Oye, la musita de fondo me gusta. La musita de fondo me gusta. Chao.